No, 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 no. No, 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 no. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Al fin de a mí lo dirán alguno, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella, nunca podré. Poso, traigo otra copa y sirvase de algo el que quiera tomar. Yo quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar. Poso, traigo otra copa y sirvase de algo el que quiera tomar. Poso, traigo otra copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!